Tal vez mi consejo sería tener confianza en lo que vas a hacer, por supuesto para eso tienes que haber investigado qué tipo de productos, para quién, por qué lo vas a hacer, pues ya tienes esa base y tienes esa confianza, solo falta lanzarte. Hola, mi nombre es Sonia Lazo y soy una ilustradora y tatuadora de El Salvador y también tengo mi propia marca de productos ilustrados. Pues básicamente yo empecé a hacer todo esto, a dibujar más que todo como una manera de poder expresar mis emociones porque en general no soy una persona muy extrovertida, así que esto fue como yo decía todo lo que pensaba y lo que sentía y conectaba con más gente. Así que así empezó, pero luego también me di cuenta del poder y el valor que tiene el arte entonces también quise meter mis propias ideas, mi manera de pensar y las cosas en las que yo creo. Empezaron a salir especies de ferias o mercaditos que se les llama acá en El Salvador donde la gente puede entrar a vender cualquier cosa que haga. Así que mi amigo me dijo que por qué no nos metíamos a probar, a ver qué tal nos iba y así fue como empezó básicamente, solo con prints y stickers y empezamos a participar en este tipo de eventos. Luego poco a poco más gente me escribía para preguntarme de mis cosas y de adquirir mis productos y fue que decidí poner mi tienda en Etsy y ya eso fue hace tal vez 5 o 6 años. Luego con Printful, eso fue ya este año y fue en enero que me enteré de todo ese término de dropshipping que yo no tenía ni idea de qué significaba. Entonces fue mi pareja que él me explicó sobre esto y me dijo por qué no lo intentaba para tener un poco más de tiempo para crear, porque eso es la parte que a mí más me gusta pero hasta el momento como yo me encargaba de todo el proceso de producción y envío entonces era un poco complicado a veces dedicarme más a crear productos. Cuando pienso en productos y en lo que voy a vender, sí es más que todo cosas que a mí me gustaría usar por ejemplo o que me gustaría tener y que sé que no es algo tan común o que no ves en todas partes. Por ejemplo cuando se trata de ropa, me gusta hacer patrones o me gusta hacer diseños que son bastante divertidos, que tienen elementos o personajes un tanto raros o graciosos. Mi inspiración viene siendo una mezcla de mis gustos personales con la manera en la que yo pienso. Así que me fui enfocando siempre en temas de feminismo, en temas de identidad de género, de orientación sexual, en diversidad, en resistencia y al final pues esa es la gente que conecta con lo que yo hago y es más una manera de compartir entre nosotros y de apoyarnos también. Llevo mi cuenta y todo el negocio yo sola desde que empecé hace unos 5 o 6 años porque ha sido la manera en la que yo he querido, en realidad lo que yo hago es bastante personal. Siento que mi arte me representa a mí, entonces también es bien difícil para mí como compartir eso con alguien más. Estaría con Twin Falls y me ha dado mucho más tiempo y me siento en mucha más libertad para crear mucho más y experimentar incluso, que a veces tal vez tenía un poco de miedo de hacer cosas un poco más raras o más allá porque siempre tenés que sacar una cantidad mínima cuando mandas la producción acá. Entonces eran menos riesgos porque tenía que pensar más en que varia gente tenía que comprarla. Y ahora no es eso una preocupación principal, entonces tengo mucha más libertad para experimentar. Porque a pesar de que sí tengo mi propia marca, nunca me ha gustado que me vean como una marca porque me parece que es algo como bastante frío e impersonal. Entonces sí me gusta que las personas sepan que solo soy una sola persona detrás de la cuenta y que está haciendo todo esto. Elijo el día domingo para lanzar los nuevos productos. Entonces en esa misma semana, de lunes a sábado, paso posteando fotos y mostrando qué es lo nuevo que va a haber y a la hora que va a estar en mi tienda. Y así la gente ya tiene la información y los domingos ya se lanza. Y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. Llevo bastante tiempo que sí estoy haciendo un post diario. Solo han sido un par de días que tal vez no lo he hecho en años. Pero esa ha sido la manera básicamente eso. Y utilizar hashtags que son relevantes para ilustración y también para mi manera de pensar. Pero sí, poco a poco fue que se construyó. Tampoco fue de un día para otro, de una semana o de un mes para otro mes. Sino que eso también me ha llevado años. Tienes que ser bastante paciente y mantenerte haciendo lo que más te gusta. Espero que te haya gustado este vídeo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras novedades. ¡Gracias! 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 Gracias.